que la queremos y la queremos bien. Estamos muy contentos de tenerte. ¡Atala Sarmiento! Eso, eso. Estaba yo esperando que saliera a la chava. ¿Por qué se puede decir? Vénganse, niños. No, no sean payasas. ¡Atala Sarmiento! ¡Bienvenida! La vamos, Atala. Un círculo de amor. Esta es la hembrita. Tenemos una hembrita de invitada. Yo sé que aquí hay baroncitos. Oye, aquí está el recibimiento desde temprano en maquillaje. Diles cómo te recibís. Tengo que reconocer. O sea, uno llega aquí, pues ya saben, a estas solas de la madrugada que es horario de tamalera, ¿verdad? Y entonces, ni para ponerse los lentes oscuros. A de noche, ¿verdad? Y uno llega con la ojera. Pero ya llega uno aquí a maquillaje y te recibe un hombre con los pectos al aire. ¿Quién es el de maquillaje? Híjole, Atala, en este momento estoy bien sentido contigo porque lo primero que viste cuando entraste no fue él. Fueron tus ojos. Y no lo reconocí. Tus ojos bellos. Yo sí me voy. No, no, no. Es hijo único, entiendo. Atala, entiéndelo, es hijo único. Hola, Atala, bienvenida. Te quedas con nosotros todo el programa y al final un enfrentados. Infartados. Enfrentados. Bueno, infartados, pues yo creo que sí me voy a infartar. Para que cuentes toda tu verdad. ¿Qué sientes de estar aquí como que en instalaciones nuevas, con gente buena onda? Sí, padre. Está rico, sí. La verdad, desde que llegué sentí que había una vibra muy bonita y estoy muy contenta de estar aquí. Sí, está bien, amor. Aparte de ser una gran periodista, conductor y demás, es una gran, gran amiga. Ay, chula. Y si los tengo que decir, de verdad, es una extraordinaria amiga. Lo que te quiero yo, mi chula. Aunque me saque una cabeza. ¿Qué pasó? Aunque me saque una cabeza. Chula, siempre he sido la gigantonta de mi grupo de amigas. ¿Ya sí, no? Siempre soy la gigantonta. Todas me llegan aquí, pues ya que no te llegan ni al talón. Sí. ¿Neta? Sí, sí. Bueno, a ti no. Mira que yo soy alto, ¿eh? Al revés, ¿no? Me tuve que haber hecho así. Sí, voy a ti y no tus amigas. Qué tonto. Oye, pues bienvenida a Tala. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Yo también lo estoy sin. Oigan, pero les tengo que contar una noticia que no está tan padre. Bueno, es una nota curiosa que viene de algo que no está padre y resulta en algo padre. Fíjense que lamentablemente en los últimos años el plástico se ha convertido en una amenaza para el medio ambiente. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero ¿sabían que cada año más de 8 millones de toneladas terminan en los océanos? ¿Cómo? Sí, lamentablemente. Y para concientizar a la sociedad sobre la situación, la revista National Geographic publicará ahora en junio una portada en la que abordará en una sola imagen este grave problema. Fíjense que la impactante imagen ¿La qué? Irá acompañada con la pregunta ¿Planeta o plástico? ¡Cule! Plastiserberg. ¿Cómo dirían esos plásticos? Plastiserberg. 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 Es el título de la portada y ¿saben quién es la mente maestra de esta obra? No, no, no es un gringo, no es un japonés, es un mexicano, señores. ¡Puede merecer! Así es, el diseñador Jorge Gamboa y cuenta que la idea surgió a partir de la frase La punta del iceberg, por supuesto. El artista mexicano quiso buscar la representación del impacto de los residuos de las bolsas plásticas en el medio ambiente. ¿Quiénes ya con eso? Roberto, gracias. Fíjense, ya con eso. En conclusión, el plástico es malísimo para nuestro planeta y ¿qué podemos hacer? Sí, pero es que Charlie siempre tiene información más importante. ¿Qué nos vas a decir? Claro que sí, no usar popotes, por ejemplo. Eso en un gran sentido. O hay unos popotes de... ¿De cartón? De bambú. De bambú, exactamente, que los puedes traer tú contigo en tu bolsa o para las mujeres que son popotes. Pero vean esta imagen, justo, güero. Se los lleven y los traen y son los... Tristísima la imagen, acá la tenemos a través. Bolsas de basura para el súper, vamos a llevar mejor nuestras bolsas de tela. Es correcto. O también en cajas. En el súper también, que es un pecado. Las calles también se están poniendo la tarea de tacuadas al hotel que vamos a ir de Cancún. Como siempre están limpiando y hay gente todo el tiempo limpiando porque los barcos, los cruceros, tiran toda la basura y todo el plástico y todo se va hacia las playas. No, y entonces tenemos que ser responsables porque el planeta lo cuidamos nosotros o no lo va a cuidar nadie. Entonces empecemos... Siempre esperamos que lo hagan los demás todo, ¿no? Claro. Empiecemos desde uno. Y además fíjate que es muy curioso cómo se ha formado este iceberg. También le llaman isla de plástico, está en la mitad del océano. Y obviamente, pues la gente que va tirando la basura, que por los ríos llegan al mar y entonces las corrientes marítimas obviamente han ido haciendo que se vaya formando esta isla de plástico. Entonces es trágico que haya eso en el mundo. O sea, con una colilla que avientes y ya estás... Contribuyendo a esa isla de contaminación. ¿Qué bueno que dijiste con una colilla que tires? Es como la isla basura de la película I Love Dogs. ¿Es con lo qué? Como la isla basura de la película I Love Dogs. No la vi. Véanla. Está muy buena. Muy buena. Es que vamos a ver ese sentimiento, Talas, estuvo muy bonito. Gracias. Gracias por capaz. Señores, paquita la del barrio. Gracias. 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 Gracias.